Pablo, ¿qué fue lo que le pasó con una propiedad que usted arrendó? Luis Javier se lo vendió a Luis Contreras. ¿Qué le dijo Luis Javier cuando usted le reclamó? Cuando yo fui allá y me dijo a mí que él lo iba a seguir tumbando los aguacates. Que no tumbaba el cacao, porque el cacao no, porque él compró los aguacates. Yo le dije, no, por esto está arrendado, me dijo, tiene que respetarme esto. ¿Qué tanto se está llevando en aguacate? ¿Qué cantidad más o menos de dinero? Ah, dijo, bueno, él dio 3 mil pesos por los aguacates, la compró, da la propiedad, pero la finca yo no la doy menos de 100 mil pesos de aguacate, yo no la doy menos. De manera, ¿qué le pide usted a las autoridades y qué piensa hacer? Ahí yo le pido a las autoridades que me ayuden con esto, porque yo arrendé esa propiedad, eso tiene su documento arrendado, pues abogado, entonces no quiere el tipo respetarme la propiedad. Entonces, ¿qué le dice el dueño de la tierra? ¿Qué le dice él? No, él no estaba ahí. No, yo no he hablado con el que yo le arrendé. Él me dijo a mí que no, que ahí no tiene que meterse nadie, porque se mete ahí cae por eso. ¿El que le está cogiendo el aguacate es propietario también? No, 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 no. El que me arrendó a mí primero, me dijo que se meta ahí cae por eso, con el abogado. ¿Dónde que están estos terrenos? En La Joya. ¿El nombre suyo? Pablo Javier Martín. ¡Gracias!